Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira, pero no me acordás Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos de los sueños Y siempre pensé La vida debe de continuar Quiero seguirte Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Dice, no me pasa la vida Y no vuelvo a salir sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Antes pero como siempre En este nuevo sitio Aún así logró sentir tu pecho presionado con el mío Y tus labios Y cada vez Me hace más difícil Cada vez Es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no vuelvo a salir sin ti Y no vuelvo a salir sin ti A medio sentir Y se me pasará y me encuentro solo sin ti. Y se me pasará y me encuentro solo sin ti. Y se me pasará y me encuentro solo sin ti. Y se me pasará y me encuentro solo sin ti. Y se me pasará.